Muy buenas tardes, en el Colegio Municipal de Bachillerato en la ciudad de Cúcuta fue convocada la Asamblea General y Permanente de los Educadores de Norte de Santander para apoyar el cese de actividades que se tiene por el día de hoy. Muy molestos estaban los representantes de Asinor por las declaraciones de la Ministra de Educación Gina Parodi quien anunció que mientras exista este cese de actividades no se sentará en una mesa de negociación. Llamar a la tranquilidad porque el derecho que estamos ejerciendo es un derecho constitucional, amparado en normas legales, nacionales e internacionales. La doctora Gina se apresura a hacer los pronunciamientos en las cadenas radiales y en los medios de televisión a hablar de cosas ilegales. Este paro no ha sido declarado ilegal, hasta ahora empieza el día de hoy, el motivo es de intimidarnos y no lo vamos a permitir. Aquí estamos unidos, hoy en una gran concentración, el día de mañana estaremos en la toma a la ciudad de Cúcuta, toma a la ciudad de Pamplona, toma a la ciudad de Ocaña. Y es que la preocupación de los docentes en Norte de Santander y en el país es que se viene trabajando sobre un pliego de cinco solicitudes directas. Sin embargo, ni siquiera el gobierno nacional ha podido pasar de la primera que es nivelación salarial. El pliego de peticiones tiene cinco puntos, nivelación salarial, jornada única que es lo referente a educación pública, tiene lo del estatuto docente o lo de la evaluación, que tenemos dos estatutos docentes. Y entre esos no ha querido arrancar del primer punto porque hay un ofrecimiento de un 10% y no tiene cómo hacerlo porque tendrá que ir al Congreso para una reforma constitucional y el 715. En el cese de actividades que se tiene para el día de hoy, pues simplemente estaba la Asamblea General. Para mañana se tiene presupuestado hacer marchas por las diferentes calles de la ciudad. Dos puntos cruciales, inicialmente la redoma de la terminal de transportes y también la redoma Pinar del Río. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.